Vaya un saludo para toda la gente de Santiago, Tucumán, Marta y Plata Para nuestro club de San, Estado Buenos Aires Gracias por el cariño No sé que es difícil para los dos Explícate que yo a ella no la quiero Sé que es difícil de aceptar Porque con ella yo tengo un hijo Quizás no te demuestre lo que siento yo Pero sabes mujer que mi corazón se está muriendo por tu amor Cambiarás hoy tu forma de pensar Ella es mi pasado y tú mi presente Pero sabes mujer no deberías pensar Que lo que ya pasó no te lo voy a negar Que he cometido un error no lo voy a negar Pero debes saber que lo que siento por ti Es amor de verdad Y a pedirte Una oportunidad Porque te quiero Y no te quiero perder Quizás no te demuestre lo que siento yo Pero sabes mujer que mi corazón se está muriendo Por tu amor que mi corazón se está muriendo Porque lo que siento por ti Porque lo que siento por ti Es amor de verdad Quisiera pedirte Una oportunidad Porque te quiero Y no te quiero perder Y nos vamos Gracias por ver el video.